y bueno amigos por este lado encontramos una patineta, miren yo siempre quise probar uno de estos pero como les dije es de plástico si miren lastima que no es real hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video hoy estamos nuevamente en Arroz vamos a ver que nos encontramos de nuevos productos también que compramos acompáñenos vamos a ver que más encontramos aquí para empezar hoy día tenemos un día un medio feo, está sombreado y miren ahí está el arroz vamos a ver que encontramos bueno amigos ya estamos dentro del arroz y por esta sección de aquí encontramos zapatos o calzados para mujeres miren amigos como ven por aquí tenemos zapatos para mujeres y están bastante bonitos los zapatos amigos bien por esta sección de acá encontramos cremas para mujeres miren como también champús si ven por ahí también encontramos bolsas también encontramos bolsas, correas miren a este lado si ven y vamos a ver que más encontramos aquí en esta parte de acá y por esta parte de acá encontramos algunos más productos miren amigos por este lado también encontramos gafas de sol miren y por este lado encontramos bolsas miren o carteras no sé cómo lo llame en cada país miren y también en esta parte de acá encontramos sombreros miren sombreros para el sol miren son para mujeres toda esta parte de aquí esta sección es para mujeres ahora mismo estamos en la sección de ropas de mujeres amigos en esta parte de aquí estamos en la sección de para niñas también encontramos juguetes amigos miren encontramos juguetes entonces para pintar cuadros pintar cuadros y así entre esas cosas también encontramos cuadernos miren y en esta parte de acá encontramos todo todo bien bonito los cuadros para la casa miren amigos y bueno amigos también les quería contarles algo aquí en esta parte de acá hay ropa para perros y también encontramos juguetes para perros miren o sea son juguetes para los caninos miren acá también tenemos este también tenemos por acá un huesito miren si ven por aquí y vamos a ver qué más encontramos de lado encontramos moldes para hacer pizza y también tablas para la cocina miren también encontramos más productos para la cocina miren miren amigos también encontramos un tablero para picar ya sea carne o picar la cebolla y también y también encontramos más productos miren amigos como cucharas nosotros lo llamamos en nuestro país cucharas de madera o cucharón hay más productos vamos a ver qué más encontramos por acá encontramos sartenes amigos miren para hacer un rico huevito miren por aquí encontramos una cafetera, miren amigos, si ven por aquí, vamos a ver que más encontramos por acá, aparte de aquí encontramos estatuas, adornos, o adornos para la casa, miren amigos, esta planta se parece tan realista, pero no es en verdad una planta mismo, es de plástico, miren, toda esta sección de aquí es plantas nada más, pero como les dije, es de plástico, miren, es de plástico, no es real, son de, mira un bonsai, un bonsai de, es tipo realista, ya lanzó, y bueno amigos, en esta parte de aquí encontramos toallas para el baño, también para la cocina, miren, las toallas son tapetes para el baño, miren, si ven por aquí, y por este lado tenemos almohadas amigos, miren, tiene un precio de 19 dólares, miren, hay una patineta, y bueno amigos, por este lado encontramos una patineta, miren, y por este lado ya estamos en la sección de todo para hombres, aquí encontramos medias, miren, por aquí tenemos todo, esta sección de aquí es solo de medias para hombres, y por mi parte estoy llevando un cinturón amigos, vamos a ver qué tal nos queda, tiene un precio de 12 dólares, miren amigos, por aquí, vamos a ver, y también por este lado de aquí estamos en, esta sección es de pantalones para hombres amigos, miren, que les voy a mostrar, y por este lado también estamos en la sección de zapatos, miren amigos, y bueno amigos, por mi parte estoy llevando un par de zapatos y una correa, vamos a ver cuánto pagamos por estos dos productos, y bueno amigos, ya salimos del arroz, y por todos los cuatro productos que compramos, pagamos a un precio de 103 con 97 centavos, miren amigos, por aquí compramos dos docenas de medias, y también mi hermano compró un par de zapatos, y yo por mi parte compré un cinturón, por aquí lo tienen, miren, mi par de zapatos así mismo, ahora nos estamos yendo a sacar la ropa de la lavandería, porque ya debe estar lavado y luego hay que poner que se seque, después de haber venido sacando la ropa día y de lavandería, estamos en casa, hemos llegado a casa, y bueno amigos, sin más que decir, hasta aquí el vídeo de hoy, no se olviden suscribirse, comentar, dar un like, nos vemos en el próximo vídeo.